Caminantes de la historia. Hace 500 años los reyes católicos firmaron un decreto que obligaba a los judíos a bautizarse. O se convertían o tendrían que marcharse. Miles de judíos salieron de España, dejaron sus oficios, sus propiedades y sus casas, pero se llevaron sus tradiciones, sus costumbres y una forma diferente de hablar en castellano. El castellano es la lengua que había nacido tímidamente 500 años antes en un monasterio de La Rioja. Una lengua mestiza que surge de un latín corrompido con viejos términos celtas, íberos, griegos, árabes, francos y germánicos. Un idioma dinámico y creativo con voluntad de tender puentes que se fue enriqueciendo poco a poco con las palabras nuevas del nuevo mundo, cacique, tiburón, canoa, y que sigue creciendo en el siglo XXI. Carlos V dijo que el castellano era una lengua que merecía ser sabida y entendida de toda la gente cristiana. Hoy el castellano es la lengua oficial de 20 países que hablan más de 400 millones de personas por todo el mundo, un imperio de la palabra en el que todavía no se pone el sol. El camino de la lengua castellana se creó para dar a conocer los orígenes del español y se amplió para conocer su expansión por el Mediterráneo a través de la huella cultural que dejó la diáspora sefardí. Hoy en la Historia en Ruta recorremos el camino de la lengua castellana, una ruta para amantes de la palabra, que nos lleva desde San Millán de la Cogolla hasta Jerusalén, y es itinerario cultural europeo desde 2002. Si quieres acompañarnos, ¡súbete a la historia! En la Historia en Ruta echamos a andar por tierras riojanas para poner la línea de salida en San Millán de la Cogolla, cuna del castellano. Venimos a buscar sus dos monasterios, el de Suso, que es el de arriba, y el de Yuso, que es el de abajo. El de arriba creció alrededor de las cuevas en las que vivieron San Millán y sus discípulos allá por el siglo VI. En este monasterio, un 13 de junio del año 964, minuto arriba, minuto abajo, un monje escribía unas notas a mano en los márgenes de un libro de la biblioteca, al lado de un sermón en latín de San Agustín. Los señores con gafas que saben de estas cosas las llaman los asemilianenses y dicen que son el testimonio escrito en castellano más antiguo que se conoce. Ese día marca en el calendario la fecha de nacimiento del español. Para rizar el rizo, aunque esto es otra historia, en el mismo monasterio alguien escribió en los márgenes de otro libro las primeras palabras en euskera. Pero no solo eso. Por una de estas afortunadas coincidencias que tiene la historia, en San Millán también vivió Gonzalo de Berceo, el primer poeta con nombre y apellidos que escribió en castellano. Gonzalo nació a finales del siglo XII en Berceo, un pueblecito al lado de San Millán. Vivió de monasterio en monasterio y escribió de tal manera que le entendieran las gentes del pueblo. Quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino. El latín era la lengua culta, pero el pueblo llano hablaba en román paladino, en el romance, el latín vulgar que se acabó convirtiendo en el castellano. Por todas estas cositas, San Millán de la Cogolla es patrimonio de la humanidad. La segunda parada del Camino del Castellano es el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Burgos. Cuando esto era un monasterio visigodo, el castellano dio aquí otro pasito. Otro monje escribió otras notas en el margen de otro libro y los piensamases las llamaron los asilenses. Luego vino al manzor tocando el tambor, dejó el monasterio destrozaito perdido y se marchó. Allá por el año 1000, un tal Domingo, Abad, llegó hasta aquí y le dio por reconstruir este antiguo monasterio visigodo. El Cid y su señora, Jimena, participaron en un crowfunding para hacer el claustro, una de las joyas más impresionantes del románico. Andando el tiempo, Domingo, el de la Reforma, se convirtió en Santo Domingo de Silos y el monasterio en uno de los grandes centros espirituales, culturales y artísticos de la Edad Media. Y si damos un salto en la línea temporal y nos plantamos en el año 1994, nos encontramos con que los cánticos gregorianos de los monjes del monasterio de Silos, oh sorpresa, copan portadas, listas de éxitos y récords de ventas por todo el mundo mundial. La historia de Silos sigue avanzando más viva que nunca. El periplo lingüístico literario del castellano nos trae hasta Valladolid. Aquí se coronaron Fernando III el Santo, Fernando el Católico como rey de Castilla y Carlos I como emperador de las Españas. En Valladolid se casaron los reyes católicos, una historia que ya os contaremos porque no tiene desperdicio. En Valladolid nacieron los tres Felipes más austrias, Felipe II, Felipe III y Felipe IV. Y en Valladolid se nos murió Cristóbal Colón. Soy Arón Fernando, educador de la Casa Museo Colón de Valladolid. Para el programa La Historia en Ruta de la Ser os contamos cómo es este museo municipal. Se construyó en 1968, emulando el Palacio de Diego Colón, primogénito del descubridor en la República Dominicana. En 2006 se reformó el museo, recreando la ambientación de un barco y consiguiendo un espacio ameno e interactivo en el que vamos descubriendo la biografía de Colón. Una de las grandes preguntas que se plantea el visitante es a qué vino Colón a Valladolid. Se debe a la presencia de la Corte de los Reyes Católicos y estuvo tres veces, la última para morir en el desaparecido convento de San Francisco de la Plaza Mayor. La historia del edificio tiene anécdotas muy curiosas, como la del error de situar en él la muerte de Colón. En el edificio precedente al actual museo, ya por el siglo XVIII, se sabe que vivió un pariente de Colón. Ya en el XIX en aquella casa se colocó en la fachada una lápida que decía aquí murió Colón, asociándose así al famoso descubridor con el edificio. Y lo que son las cosas, aquella casa de Postín se convertiría en mucho más mundana tiempo después. El fotógrafo francés Lauren captó una instantánea de la casa a finales del XIX y la sorpresa es que junto a la mencionada lápida aparecía un letrero donde se leía leche de vacas y de burras. Años después surgieron unas coplillas, en una comedia donde el propio Cristóbal Colón llamaba burro a aquel que se había colocado su nombre entre las vacas y burras del letrero. Con esta divertida anécdota me despido y ya sabes, súbete a la historia. En este camino del castellano lo que venimos buscando a Valladolid son las huellas de los grandes nombres de las letras castellanas que han pasado por aquí. Felipe II había puesto en Madrid la capital del imperio, hasta que llegó su hijo Felipe III y se trajo de vuelta aquí la capital. Al olor de la corte, el siglo de oro se vino a Valladolid. Góngora, Quevedo, Cervantes, vivieron y escribieron aquí. Y en el siglo XIX está José Zorrilla. Y para hablarnos de él se ha subido a la historia con nosotros una buena amiga y mejor actriz, Olga Hueso. Hola, hola. Qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias y a mí me encanta que me tengáis. Bueno, oye, ¿y qué tiene que ver Zorrilla con Valladolid? Pues que nació en Valladolid. Ah. Sí, sí. Zorrilla es un personaje pues digno del siglo XIX y ya siendo muy pequeño se marchó a Madrid con su familia. De jovencito le mandaron a Toledo a estudiar Derecho. Pero ¿qué pasa? Que las leyes no le gustaban nada, se le hizo bola, que ellos, bueno, un petardazo a él. Lo que le molaba era pues estar dibujando, living la vida loca, ya me diría, ¿sabes, ¿no? Y bueno, pues leyendo a poetas románticos y a los novelistas. Cuentan que un día su padre ya enfadadísimo con él le mandó a vendimiar. Y él, ni corto ni pereceso, se va a vendimiar y de camino roba una mula y con el dinero que consigue se va a Madrid a vivir su vida loca. Claro. Esto es lo que pasó. El padre, no te quiero ni contar cómo se puso. Bueno, llegó a Madrid, no tenía un duro, lo pasó fatal ese hombre durmiendo donde podía, estando en la Biblioteca Nacional para no pasar frío y se pasaba allí. Claro, y venga a leer, venga a leer, venga a leer. Pero era un tío muy avispado y decidió que se iba a pasar por italiano para conseguir el puesto de un dibujante, una revista italiana que se llamaba el Museo de las Familias. Y claro, como el tío dibujaba... Claro. No, no, es que lo hacía todo. Zorrilli. Zorrilli. Tiene como marca de espaguetis, ¿no? Ah, Zorrilli. Bueno, pues luego, con 20 añitos, se enteró de que en Madrid estaba de luto por la muerte de Larra, que él adoraba, y con un par zorrilla ni se lo pensó, ¿eh? Se plantó en el cementerio, salió de entre la multitud y con una entrecortada voz recitó frente a la tumba de Larra unos versos improvisados. Bueno, de improvisado no tenían nada para llevar allá. Escrito... Menudo era. Vamos, lo tenía preparadísimo. Este vago clamor que rasga el viento es la voz funeral de una campana, vano remedo del postrer lamento de un cadáver sombrío y macilento, que en sucio polvo dormirá mañana. Bueno, pelos de punta. Si se nos ponen aquí los pelos de punta. La gente flipó, pero vamos, ¿pero qué es de este Zagal? ¿Quién es? ¿Pero este dónde ha salido? Este es el genio de Larra que renace de sus cenizas para reencarnarse. Bueno, bueno, pues sí, podría ser, porque exactamente fue lo que hizo. Aprovechó el momento, se cogió el puesto que tenía Larra... En lo que él quería, ya. Exactamente, en el español, y desde allí su carrera fue imparable. O sea, ya no paró. Era muy romántico, pero era listo, ¿eh? Era listo el tío, sí. Sí, sí, no era un romántico tonto, era un romántico listo. Pues eso, la vida le sonreía mucho, ¿no? Pero menos en la vida personal. Ah, eso también. Porque fue un poquito desastre. También era romántico en eso, ¿no? Sí, hombre, algo tenía que tener, ¿no? Le gustaban demasiado la juerga y las mujeres. Y bueno, y para enredar un poquito más el asunto, va y se casa con una señora 16 años mayor que él, una viuda irlandesa. Y nada, le fue bastante mal, porque esta señora tenía mucho genio, ya tenía otro hijo, luego tuvieron una hija que murió, en fin. ¿Qué no? Un poquito más. Complicado. Tanto, tanto de mal, que él dijo, mira, Florentina Matilde, que se llamaba la señora, aquí te quedas, me voy a París, porque le encantaba viajar. Y en París se echó otra amante, allí conoció a Duma, seguía a Víctor Hugo, luego se cansó y se fue a Londres, conoció a los hadas, el relojero del reloj de la Puerta del Sol, luego se fue a México, se hizo súper amigote del emperador Maximiliano. O sea, que conoció a todo el mundo, vamos. Sí, era un tío listo. Y cogió carrerilla, porque viajero, vamos. Sí, 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 iba, venía. Luego estuvo en Cuba. Bueno, es que yo no sé cómo lo hacía, porque no tenía un duro, o sea, un real. Locos, locos, pero... Sí, sí, pero era listo, era listo. Bueno, su obra, su obra más importante, la que más le significa, es Don Juan Tenorio, que es una obra que se hace desde hace 170 años, siempre la noche de todos los santos. En Halloween, para los milenials. Exacto, Halloween para los milenials, exactamente. Y bueno, pues la escribió en ocho días, dice él. Me lo creo, doy fe, porque tiene muchas erratas. Pero da igual, es una joya, es una joya de la literatura. Y nada, parece que cuando se estrenó la función no fue muy bien, ni de crítica, ni de público. Él estaba un poquito agobiado, le propusieron comprar los derechos, la vendió por ocho mil reales, que al cambio son 12 euros, que me he hecho yo toda la noche unas cuentas. Madre mía. Que no le daba. No le rentaba, no le rentaba. Pero ¿qué pasó? Que justo al vender los derechos, parece que Don Juan empezó a subir, fue un éxito, y conforme más éxito iba siendo, más cabreado estaba él con el personaje de Don Juan. Claro, normal. No veía un duro, claro. No veía un duro. Y de Don Juan hay un montón de anécdotas. Por ejemplo, hay una anécdota de una actriz que se llama Ana Mariscal, maravillosa actriz de la posguerra, que hacía Doña Inés por la noche, pero por la tarde era Don Juan. ¿Don Juan tenorio? Y claro, eso, ser Don Juan, una mujer. Bueno, en esa época. En esa época. Es muy fuerte, muy fuerte. Tan fuerte que le hicieron un juicio. Sí, pero la absolvieron. Menos mal, menos mal. Sí, sí, sí. Bueno, y nada, él siguió viajando, se fue a distintos países, pero cuando muere su padre regresa a España. Volvió a Madrid, se casa con una segunda esposa, le hacen miembro de la Real Academia Española de la Lengua, que ya había rechazado unos años antes, y entra con unos versos a la academia. Unos versos que os voy a recitar. No arrancarán del alma las espinas, las coronas que nimben mi cabeza, ni me hará creer el pueblo que soy grande, siendo, cual son, mis obras tan pequeñas. ¡Ole ahí! Venga. Pues eso es todo lo que sé de Zorrilla. Pues nada, pues muchas gracias. Puedo hablar ahora de mi experiencia como Zorrilla también, si queréis. Ah, no, es broma, es broma. Pues hombre, nos quedaríamos a oírte hablar de tu experiencia, pero tenemos que seguir. Venga. Esta ruta es lo que tiene, que tenemos que seguir en marcha. Venga, avanzar, avanzar. Siempre hacia adelante. Siempre hacia adelante. Un beso. A ti. Soy Paz Altes y dirijo la casa natal del poeta José Zorrilla, el autor de Don Juan Tenorio. Y aquí en Valladolid nos gusta recordar que Zorrilla fue muchísimo más que Tenorio, que Zorrilla tiene una producción literaria inmensa, larguísima y que además fue un hombre con una vida muy intensa. Zorrilla nació en esta casa en el año 1817 y murió en 1893. Prácticamente vivió todo un siglo, un siglo muy intenso y muy convulso de la historia de España como es el siglo XIX. Zorrilla fue muy famoso. De hecho, fue el primer famoso de la historia de España. Eso nos gusta mucho decirlo en la casa de Zorrilla. Fue un hombre muy moderno, que viajó muchísimo en su tiempo, que superó el romanticismo en el que había nacido. Y además nos gusta que la gente se acerque y conozca al fantasma de nuestra casa, de la casa de Zorrilla. Doña Nicolása, la fantasma de la casa, es la abuela paterna de Zorrilla que tuvo un encontronazo con Zorrilla cuando este era niño y que ahora sigue con nosotros. Y a los visitantes les encanta. Así que mi consejo es que no lo dudes y en la casa de Zorrilla de Valladolid, súbete a la historia. Valladolid también ha dado grandes frutos literarios en el siglo XX. Jorge Guillén, Miguel de Libes o Francisco Umbral están muy relacionados con la ciudad. Pero Esther me pide paso, ¿se me olvida alguien o qué? Hombre, David, pues claro que se te olvida alguien. Hay una gran escritora nacida y enterrada en Valladolid, Rosa Chacel. Rosa Chacel. Hombre, vamos. Mira, casi desde que nació, Rosa Chacel tuvo una salud muy frágil, así que se pasó algunos añitos sin poder salir a la calle. Su madre, que era profesora, la educó en casa y la preparó para convertirla en una mujer independiente, culta y muy hecha para adelante. Con 10 años se fue a Madrid con la familia. Empezó a estudiar escultura, que era entonces su verdadera pasión, pero lo dejó para dedicarse a escribir. Era, mira tú, sobrina nieta de Zorrilla, así que el talento ya pues un poco le venía de fábrica. Perteneció a la generación del 27 y formó parte de las Sin Sombrero, que me encanta el nombre, un grupo de mujeres artistas e intelectuales que querían cambiar las cosas en aquella España de entreguerras. Rosa Chacel colaboró con varias revistas literarias y asistió a las mismas tertulias a las que iban ellos, los importantes, los hombres, Valle Inclán, Unamuno, Juan Ramón Jiménez, Ortega y Gasset o Ramón Gómez de la Serna. Bueno, yo hubiese pagado por estar en una de esas tertulias. Pues ahí estaba ella, Rosa Chacel. Cuando estalló la Guerra Civil, apoyó Rosa a la República y trabajó como enfermera en Madrid. Estaba casada con Timoteo Pérez Rubio, un pintor al que el gobierno de la República puso al frente de una de las mayores odiseas artísticas de la historia de España. La evacuación de los cuadros del Museo del Prado. Nada menos. Cuéntame eso, a ver. Mira, con Madrid asediada por los bombardeos del Ejército Nacional, Timoteo y Rosa Chacel iniciaron un viaje heroico, de película, vamos, para poner a salvo más de 20.000 obras del Prado. 20.000 obras. En el periplo pasaron por Valencia, Cataluña y Perpiñán y acabaron dejando las obras a buen recaudo en Ginebra. Rosa Chacel ya no volvió a vivir en España hasta que llegó la democracia. Entonces leyó bien reconocimientos. Doctora honoris causa por la Universidad de Valladolid, Premio Nacional de las Letras, Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Aunque su mayor reconocimiento, ¿sabes cuál hubiera sido? ¿Cuál? Poder vivir sin problemas económicos. Algo que, mira tú, nunca consiguió. Y pasó sus últimos años en una situación tirando bastante penosa. O sea que las letras no dan para más. Esto es así. Y no ha cambiado mucho, yo creo. Madre mía. Murió en Madrid a los 96 años. Bueno. La vida sí le cundió. Le cundió. Y está enterrada en el Panteón de Personas Ilustres del Cementerio del Carmen de Valladolid. Mira, me encanta cómo se definía a sí misma. Escucha, David. Decía, la realidad era yo en mi pequeñez. Sin más arma que mi inteligencia. Sin más capital que mi voluntad y mi perspicacia. Mi capacidad de juicio para buscar mi propio destino. Ya ves que fue una mujer valiente, sencilla y con mucho talento. Que digo yo que se merece un lugar de honor en la historia de la literatura. Pues se lo merece, sí. Y recuerda además que si este año 2019 podemos celebrar el segundo centenario del Museo del Prado es un poquito bastante gracias a Rosa Chacel. Soy Nuria Cadeo y Larguelles. Soy catedrática de estudios hispánicos y estudios de género e investigadora. Las Sin Sombrero fueron la primera generación de feministas españolas con conciencia de grupo. Llegaron a la escena pública en los años 20 y 30 como artistas, intelectuales, escritoras, periodistas, incluso científicas. Y representaron lo más avanzado de esa primera modernidad española. fueron relegadas al olvido tras la guerra civil y durante la dictadura y en los últimos años han regresado a la esfera pública porque nunca se fueran del todo y porque tienen una historia que contarnos. Así que, ya sabes, súbete a la historia. La siguiente parada en el camino de la lengua castellana es Salamanca, la ciudad sabia, la pequeña Roma, patrimonio de la humanidad. Aquí venimos a flipar con sus iglesias, sus conventos, sus palacios, sus dos catedrales y su plaza mayor, una de las cumbres del barroco español y una de las plazas porticadas más pintonas del mundo. Vamos a perdernos en una ciudad que es el escenario de las andanzas de dos de los personajes más importantes de la literatura española, la Celestina y el Lazarillo de Tormes. No se sabe quién escribió el Lazarillo. Fuese quien fuese, el autor, sin saberlo, se acababa de inventar la novela picaresca, toda una revolución literaria en el fondo y en la forma. La Celestina de Fernando de Rojas nos cuenta los tejemanejes del alcahueta más famosa de la literatura universal. En Salamanca todo el mundo sabe que en el huerto de Calixto y Melibea, un parque imprescindible, los dos protas de la Celestina vivieron su carpe diem. Soy Daniel Domenchó, periodista y productor de televisión y hoy os quería hablar de Antonio Martínez de Cala y Jaraba, más conocido como Helio Antonio de Nebrija. Nebrija estudió en Salamanca y se quedó allí de profe de retórica. Estaba tan convencido de que el castellano había alcanzado la perfección en aquel momento que escribió Arte de la Lengua Castellana, la primera gramática de una lengua romance moderna. En ella, entre otras cosas, decía que así tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. Con la gramática de Nebrija, el castellano se convirtió en la primera lengua culta de Europa después del latín. Además, Nebrija puso la primera piedra del imperio de la palabra porque ahora había ya una lengua que permitía dar unidad al nuevo mundo. Poco a poco, el español se fue metiendo hasta la cocina de la cultura, de la religión y también de las costumbres de aquellas nuevas tierras y de rebote se coló en Europa. Porque, aunque nos cueste creerlo, hubo una época en la que hablar español por el mundo era de lo más cool. La gramática de Nebrija se adelantó 24 años a la italiana, 44 años a la portuguesa y 58 a la francesa. Para que luego digan que no hemos inventado nada. Así que, súbete a la historia. En tiempos de Alfonso IX se inauguró el Estudio Salmantino. Unos añitos más tarde, en tiempos de Alfonso X el Sabio, el estudio se convirtió en la primera universidad española y una de las primeras de Europa. Y aunque me temo que lo que natura non da, Salamanca non presta, nos hemos venido aquí a la uni sobre todo para ver si se nos pega algo del talento de todos los personajazos de las artes, las ciencias y la política que han pasado por aquí, de profes y de alumnos, tal que Hernán Cortés, Fernando de Rojas, Calderón de la Barca, Miguel de Unamuno, Meléndez Valdés, San Juan de la Cruz, Góngora, Adolfo Suárez o Fray Luis de León. Soy Luis Motola, actor y soy muy fan de Fray Luis de León. Estuve hace poco en la Universidad de Salamanca y me encantó ver que todavía se conserva como oro en paño el aula de Fray Luis de León, con su cartelito en la puerta, con las vigas de madera sin pulir donde se sentaban los alumnos y con el púlpito desde el que Fray Luis daba sus clases como catedrático de escritura. Fray Luis de León había cometido un pecado imperdonable. Se había atrevido a traducir directamente y sin autorización de sus jefes el cantar de los cantares. Había osado traducir a la lengua romance un libro sagrado, nada más y nada menos. Por aquella insolencia, alguien lo denunció ante la Inquisición de Valladolid y le enchirronaron. Medidas preventivas. Cinco años después, la Inquisición le absolvió. Al salir de la cárcel, se vino a la universidad, se plantó delante de sus alumnos, se subió a su púlpito y empezó su clase diciendo, como decíamos ayer, bueno, la verdad que lo dijo en latín y a lo mejor sus alumnos no le entendieron bien. Súbete a la historia. El rector más famoso de la Universidad de Salamanca es Miguel de Unamuno, escritor de la generación del 98, poeta, filósofo, novelista, dramaturgo, ensayista, crítico literario. No había sara o relacionado con la palabra en el que no metiera mano. En Salamanca, Unamuno se sacó la cátedra de griego y ya se quedó el resto de su vida. Fue rector desde 1900 hasta que le dio por morirse, con algunos paréntesis en los que el gobierno de turno le castigaba por sus ideas políticas, demasiado personales y demasiado independientes. Por ejemplo, de joven, durante la dictadura de Primo de Rivera le desterraron por republicano. Luego se autoexilió en París, volvió cuando acabó la dictadura, se entusiasmó con la nueva república y de repente no le gustó nada lo que vio. Así que cuando se enteró de que Franco andaba buscando apoyos, contribuyó a su causa con 5.000 pesetas. Y así llegamos a este 12 de octubre de 1936. Acababa de estallar la guerra civil y en la Universidad de Salamanca ocupada por el Ejército Nacional se celebraba el Día de la Raza, hoy Día de la Hispanidad. Unamuno, que era el rector, presidía el acto en el Paraninfo. Hasta aquí vinieron Carmen Polo, señora de Franco, el obispo de la ciudad y el general Millán Astray, fundador de la Legión Española rodeado de legionarios cantando Soy el novio de la muerte. Todo iba razonablemente bien hasta que Millán Astray tomó la palabra y empezó a remeter contra vascos y catalanes que si eran enemigos de España, que si esta cruzada iba a acabar con todos ellos, que si España era una grande y libre, bueno, lo típico. Unamuno, que se estaba calentando con toda aquella monserga, le dijo a Millán Astray, Pero vamos a ver, alma de cántaro, el obispo es catalán y yo, que soy vasco, llevo toda mi vida enseñándoos la lengua española que no sabéis. Ahí fue cuando a Millán Astray se le fue la pinza del todo y gritó ¡Muera la inteligencia! ¡Viva la muerte! El público se calentó y se pusieron a jalear a Millán Astray brazo en alto. Unamuno estalló del todo y soltó Este es el templo de la inteligencia y yo soy su supremo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Dicen que en ese momento la señora de Franco cogió a Unamuno del brazo y tiró de él para sacarlo de allí. Y mientras le sacaban, Unamuno siguió gritando ¡Venceréis! Pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis fuerza bruta de sobra. Pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta, razón y derecho en la lucha. Es inútil pediros que penséis en España. Esa misma tarde le destituyeron de todos sus cargos y le dejaron encerrado en su casa. Aquella fue su última aparición en público. El 31 de diciembre de ese mismo año le daba por morirse. Su tumba es la más visitada del cementerio de San Carlos Borromeo en Salamanca. Soy Ana Chaguaceda y dirijo la Casa Museo dedicada por la Universidad de Salamanca a Miguel de Unamuno. Estamos junto al edificio de la antigua universidad en la hermosa casona del siglo XVIII que se construye para residencia de rectores y que Unamuno ocupó como tal junto a su esposa y a sus nueve hijos. La Casa Museo es un espacio consagrado a la figura de este escritor, considerado el hombre más libre que ha dado España y el primer intelectual moderno, contando con las habitaciones usadas por la familia Unamuno y con una zona destinada a museo que explicamos en nuestras visitas guiadas, así como con su biblioteca, archivo personal, con sus manuscritos, dibujos, papiroflexia, fotografías, correspondencia, que son un auténtico lujo para nuestros investigadores. Hay muchas anécdotas que circulan sobre Unamuno. Una de sus hijas, María, incluso un día le llegó a preguntar «Oye, papá, todas esas cosas que se cuentan sobre ti son realmente ciertas?» A lo que Unamuno respondió «No, por supuesto, pero algunas están francamente bien». No obstante, uno de los nietos de Miguel de Unamuno, Pablo, me ha contado una que sabemos con seguridad que es cierta. Coincidió Miguel de Unamuno en la comisaría a donde había ido de papeleo con un conocido que estaba allí pidiendo la licencia de armas. Mostró orgulloso su pistola a Unamuno y le dijo «Mire, don Miguel, ¿qué le parece?» Esta sí que puede asustar, ¿verdad? A lo que don Miguel le respondió sacando un lápiz de su bolsillo «Esto, esto sí que hace daño y no ese arma». En fin, ven a conocernos, ven a conocer mejor a un personaje tan fascinante como Miguel de Unamuno y súbete a la historia. En la historia en ruta llegamos a Ávila, una ciudad milenaria, patrimonio de la humanidad. Otro. Empezamos recorriendo las murallas románicas del siglo XII, el recinto amurallado urbano mejor conservado del mundo, la imagen más poderosa de la ciudad, con más de 2.500 metros de perímetro, 87 torreones y nueve puertas, absolutamente inexpugnable. Soy Mabel Redondo, periodista, y os quiero presentar a una amiga, Jimena Blázquez, una de tantas heroínas desconocidas de la historia de España. Vivió en Ávila durante la Edad Media, una época, digamos, turbulenta. Un buen día aparecieron por la estepa avulense los almorávides, que iban hacia el norte. Las tropas cristianas salieron tras ellos, con todos los hombres en edad de luchar, esperando sorprenderlos. Pero todo era una treta y los avulenses se habían picado, dejando la ciudad a merced del terror almorávide, indefensa. Indefensa, no. Los almorávides no contaban con la brava Jimena Blázquez, nuestra heroína. En cuanto Jimena vio que los almorávides se disponían a atacar a Ávila, reunió a todas las mujeres, las pidió que se vistieran con ropas de guerrero y las colocó en la muralla donde más se les veía, con antorchas encendidas, gritando, tocando las trompetas de guerra y haciendo todo tipo de ruidos. Los almorávides también mordieron el anzuelo. Pensaron que Ávila estaba bien defendida, se rajaron y siguieron su camino hacia el norte buscando presas más fáciles. La engañiza de Jimena había salvado la ciudad. Aquel día las abulenses se ganaron el privilegio de participar en las reuniones del ayuntamiento. Bueno, menos da una piedra. ¡Súbete a la historia! Ávila es ese lugar mágico donde la palabra castellana se hace mística. Juan de la Cruz, Pedro de Alcántara, Mosé de León, Nisim ben Abraham, el mancebo de Arevalo, místicos judíos, musulmanes y cristianos, escribieron aquí alguna de sus páginas más inspiradas. Pero sobre todo, Ávila es la ciudad de Santa Teresa de Jesús, una de las cumbres de la mística española. Aquí nació, aquí pasó su infancia, aquí vivió su juventud, aquí escribió casi toda su obra y aquí alcanzó la madurez. Me llamo David Jiménez, soy Carmelita Descalzo y el prior del convento Casa Natal de Santa Teresa de Jesús en Ávila. Habéis venido hasta aquí recorriendo el camino de la lengua castellana y llegar a Ávila significa encontrarse con Teresa de Jesús. Teresa de Jesús es el corazón que hace latir a esta ciudad castellana, pero también la que os debe acompañar en este camino de la lengua castellana. Ella fue una escritora insigne, ella es patrona de los escritores en lengua castellana y desde joven tuvo pasión por la lectura y la escritura. Esta iglesia a la que os invito ahora a visitar y a entrar, la iglesia de Santa Teresa se edificó sobre la que fue casa donde Teresa nació y vivió. Aquí leía a escondidas de su padre los libros de caballería y confesaba años más tarde que no tenía contento si no tenía libro nuevo. La lectura de numerosos libros y después la composición de muchos de ellos configuraron la vida de Teresa de Jesús. Permíteme que os cuente una pequeña anécdota de esta casa. Esta casa que custodia el lugar donde Teresa ha nacido se edificó para poder mantener ese lugar cercano a todos para que todos los que llegan hasta aquí pudieran visitar lo que hoy es la capilla natal de Santa Teresa. Saben que en la antigüedad todas las iglesias se construían mirando hacia Jerusalén, hacia el oriente, pero esta iglesia ha sido movida, cambiada de orientación. Está orientada al norte para poder conservar junto al altar mayor precisamente ese lugar tan especial y tan simbólico como es el sitio donde ha nacido Santa Teresa de Jesús. Os invito a adentraros en su historia, en su vida, a tomar de la mano a Teresa de Jesús y con ella súbete a la historia. Teresa Sánchez, cepeda, dávila y ahumada, más conocida como Teresa de Ávila, Teresa de Jesús o Santa Teresa, fue escritora, rebelde, monja, mística, adelantada, doctora de la iglesia, valiente, fundadora de las carmelitas descalzas y copatrona de España, Casina. Nació en Ávila, en una familia de judíos conversos, pero ella tenía verdadera vocación. Con seis añitos se hizo una cabaña en el huerto de su casa para vivir como una ermitaña y a los siete convenció a su hermano Rodrigo para buscar el martirio en tierra de moros. Su tío, claro, los pilló cuando se fugaban y los trajo de vuelta a casa. Hay quien dice que en el lugar donde los encontró levantaron un pequeño humilladero, Los Cuatro Postes, el mejor lugar de Ávila, por cierto, para ver las murallas. En tiempos de Santa Teresa se decía ni espada rota ni mujer que trota, pero mira tú, ella salió trotona, volvió a escaparse de casa y se metió a monja en el convento de la encarnación. Allí estuvo hasta que le dio por recorrer los campos de Castilla para fundar Dale que te pego 17 conventos, nada menos. A pesar de la imagen recatada que se ha dado de ella, era una mujer que se reía mucho y cantaba a todas horas. Esto, claro, le trajo problemas porque todo el mundo sabe lo peligrosísimo que es reírse. Bueno, y ya no te digo cantar. Además, mira tú por dónde, era muy guapa y muy coqueta. Esto no se sabe. Se maquillaba y se perfumaba como la que más. Dicen que una vez un albañil le soltó un piropo. Qué pena, una mujer tan guapa y que sea monja. Teresa se dio la vuelta, le miró y le dijo ¿Y a ti qué más te da? Si contigo yo nunca me casaría. También fue una mujer de negocios muy hábil para cerrar tratos. Dicen que una vez estaba ella allí vigilando las obras de uno de sus conventos cuando el arquitecto comentó Con un beso de esa mujer me sentiría apagado. Ella se giró, se tocó la mejilla para recibir el beso y dijo Nunca un contrato me ha salido tan barato. Se cuenta que ya cincuentañera le confesó a un carmelita. Sabes, padre, que en mi juventud me dirigían tres clases de cumplidos. Decían que era inteligente, que era una santa y que era hermosa. En cuanto a santa, solo Dios lo sabe. En cuanto a inteligente nunca me tuve por boba y en cuanto a hermosa a la vista está. Su amigo, Fray Juan de la Miseria, pobre hombre, que estaba aprendiendo a pintar, le hizo un retrato con toda su buena intención el hombre. Cuando Teresa lo vio le dijo Dios te perdone, Fray Juan, que me has pintado fea y legañosa. Así era Teresa de Ávila, la primera feminista de la iglesia, la revolucionaria valiente que ha dejado grandes frases para la posteridad. Dios está entre los pucheros o la verdad padece pero no perece y la que lleva 400 años siendo trending topic, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Soy Raúl Pacheco, periodista. Tuve la suerte de dirigir un documental que se llamaba Expediente Cisneros, los secretos del cardenal. Es un documental que recorre un poco sus huellas, toda esa labor cultural que llevó a cabo y que nos ayuda a entender un poquito más de quién fue en realidad el cardenal Cisneros. Cisneros ha sido un tanto maltratado por la historia posiblemente porque fue el gran inquisidor de España pero que no olvidemos que fundó por ejemplo la primera ciudad universitaria del mundo aquí en Alcalá de Henares donde estoy hablando ahora mismo. Ese fue parte de su gran legado cultural. No hay que olvidar yo creo tampoco que llamó a los mejores intelectuales de ese momento judíos y musulmanes incluidos para que colaboraran en esa gran obra que fue la Biblia políglota complutense y eso que los judíos habían sido expulsados. Yo tampoco olvidaría que fue regente de España en dos ocasiones que tuvo que lidiar con todos los jaleos importantes que hubo en España durante el reinado de los reyes católicos y de la reina Juana la Loca que tampoco estaba tan loca. Cuando Carlos V viene a usurpar el trono de su madre la reina Juana Cisneros sale a su encuentro y muere en el camino. El trono en ese momento queda despejado para Carlos V. Ya no hay oposición de Cisneros Carlos V pudo mantener su madre encerrada en tordesillas y la historia de España cambió en ese momento. Una cosa muy interesante también es que cuando grabamos el documental en el archivo secreto del Vaticano no dejaba de preguntarme por qué cuando se inició un proceso de beatificación hace 500 años alguien guardó un expediente en un cajón y de repente oh misterio ese proceso se paraliza hasta el día de hoy. Bueno, que en definitiva lo que se trataba era un poco de conocer la figura del cardenal Cisneros un caso único en la historia un tío que debió ser muy íntegro muy inteligente con mucho carácter que llegó a acumular muchísimo poder y que tuvo una sombra inquisitorial que por desgracia no nos ha permitido ver todas las luces. Bueno, súbete a la historia. Una tradición asegura que los primeros judíos llegaron a España tras la caída del primer templo hace más de 2.600 años. En la España medieval los sefardíes eran la comunidad judía más grande del mundo. La convivencia entre cristianos musulmanes y judíos permitía ciertos niveles de respeto y de tolerancia entre las tres culturas aunque esto no quiere decir necesariamente que siempre se llevaran bien. La convivencia de las tres culturas permitió desarrollar en Córdoba primero y en Toledo después una forma de vida mestiza diferente y muy rica que impulsó un desarrollo cultural, científico, técnico, artístico y social que era la envidia de Europa y de Asia. Por eso los musulmanes de Al-Ándalus, los judíos de Sefarad y los cristianos de España eran muy diferentes de los musulmanes, los judíos y los cristianos del resto del mundo. Todo este ambiente de intercambio cultural y de convivencia acabó de un plumazo en 1492, el año en que los reyes católicos firmaron el decreto de conversión obligatoria. Parece que la idea de expulsar a los judíos fue de Torquemada, el inquisidor. Quería acabar con la herejía judaizante, con los conversos que seguían practicando ritos judíos y para eso había que cortar por lo sano. Torquemada presentó un escrito a los reyes católicos que sopesaron la medida. Los judíos llevaban más de 1.400 años en España. Por las venas de Fernando el Católico corría sangre judía y les habían ayudado a financiar la conquista de Granada. Los reyes católicos estaban en deuda con ellos, una deuda millonaria. Les debían mucho dinero, demasiado. Así que decidieron firmar el decreto que obligaba a los judíos a convertirse. O se bautizaban o se marchaban. De la noche a la mañana miles de comerciantes, banqueros, médicos, intelectuales y artesanos se marcharon de España. Dejaban atrás sus casas, sus propiedades, sus negocios, sus clientes y el país en el que habían nacido. Pero se llevaron sus tradiciones, sus costumbres y su lengua, una forma de hablar español que se fue convirtiendo en ladino, el castellano sefardí. Muchos todavía conservan la llave de sus casas pensando en volver. Soy Miguel de Lucas, director general del Centro Seferal de Israel. Es una institución creada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid con el decidido empeño de reforzar las relaciones entre España y el mundo judío. Y dentro de esa amplia labor se encuadra, por supuesto, la preservación del patrimonio, del legado, de la cultura y de cualquier manifestación de judaísmo que pueda existir en nuestro país, tanto desde un punto de vista histórico como desde un punto de vista de realidad presente. Con lo cual, todas las iniciativas que en ese sentido se desarrollen cuentan siempre con nuestro apoyo y en la medida de nuestras posibilidades somos parte activa en ese proceso por el cual intentamos que la relación entre España y el mundo judío no sea una cuestión del pasado, sino una realidad viva, activa y pujante de cara a un futuro prometedor en ese empeño. El Centro Seferal de Israel desarrolla una activa tarea en su relación con la diáspora sefardí por el mundo. Como diplomático español he tenido el privilegio de viajar a muchos lugares de esa diáspora sefardí y en todos he encontrado algo que realmente no era lo principal que yo esperaba porque si evidentemente existe una comunidad sefardí en la isla de Rodas en Grecia es porque alguien les expulsó de España y por eso fueron a la isla de Rodas. Pero todo lo contrario no hay ningún sentimiento de rencor sino más bien un amor incondicional a esa patria perdida que es Sefarad que es España por la que sienten un amor desmedido y una nostalgia intensa. Súbete a la historia. La expansión del camino de la lengua castellana por el Mediterráneo sigue el recorrido que hicieron los judíos que salieron de Sefarad. Empieza en la primera ciudad que refundaron en 1492. Tetuán Patrimonio de la Humanidad se puso de moda gracias a El tiempo entre costuras la novela de María Dueñas que muestra todo el esplendor de Tetuán. Después de visitar La Medina el corazón de la ciudad nos metemos en el barrio español en donde se ve muy bien su vínculo con España un vínculo que empezó en la primera guerra de África. Santi Acosta periodista y caminante de la historia nos espera en Tetuán para hablarnos de aquella guerra y de lo que supuso. Hola Santi bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos pasando calor en Tetuán como mola y además los madrileños conocen muy bien a todos los protagonistas de esta historia porque está Isabel II la del canal está O'Donnell el de la entrada desde la M30 y está Tetuán el barrio el barrio de Tetuán que viene de las victorias efectivamente bueno entonces esto como porque esto en la guerra de África nos suena a uno de los jaleacos más gordos del siglo XIX ¿Cómo nos metimos en aquella guerra? Tú ya sabes que cuando los políticos tienen un lío interno lo mejor es irse fuera a montarla para distraer la atención ¿no? Esto es propaganda básica entonces primero de propaganda primero de propaganda cortina de humo siglo XIX España lo había perdido todo en ultramar gracias a Fernando VII bueno gracias a años de historia pero también a Fernando VII que había conseguido perdiendo todo además de ser un rey desastroso y entonces llega la del canal Isabel II y está allí con O'Donnell y llegan los marroquís O'Donnell lea al presidente de gobierno llegan los marroquís y empiezan a atacar las ciudades españolas del norte de África y entonces Isabel II dice pues vamos para allá y O'Donnell presidente de gobierno y dice vamos para allá pero se va él a dirigir el ejército cuidado no ves tú ahora un presidente de gobierno dirigiendo un ejército en batalla en plena campaña bueno pues se va para allá y después de guerrear mucho con los marroquís de recibir muchos tiros de que muriera mucha gente de ambos bandos pues al final entra en Tetuán allí y en Tetuán pues espera encontrar dentro de lo que es la ciudad pues marroquís gente del lugar lo que es propio de cada sitio los nativos no pues resulta que se encuentra con una gente que habla un español con acento raro que visten de forma estrafalaria que llevan siglos cocinando comida española cantando canciones españolas y eran los sefardís a los que habían echado en tiempo de los reyes católicos pues ahí estaban y eso fue una gran sorpresa además sorpresa para toda la nación bueno esta guerra le sirvió para ya sabes conseguir dinero porque en las guerras antes se conseguía dinero con las indemnizaciones de guerra para conseguir una buena publicidad en España los españoles ahí encantados y tal los medios de comunicación de la época en fin fue un éxito desde el punto de vista propagandístico claro para lo que se montaba esa guerra efectivamente para lo que se montaba esa guerra y bueno las crónicas de la época hablan de los judíos pues con esos 400 años de prejuicios que llevaban que es una cosa muy curiosa como los describe y por cierto ahí estamos hablando del año 1859 en el 1860 se forma la primera después de la expulsión de los judíos la primera colonia judía la primera comunidad en Sevilla ah o sea que después de la guerra vinieron los sefarditas a España efectivamente y ahí esa comunidad sefardí se estableció en Sevilla muy bien y esa es la historia de Tetuán de O'Donnell de esa gente que tenemos en nuestras calles y por la que preguntamos casi a diario me lleva usted a O'Donnell pues es por esto por esta guerra y el barrio de Tetuán y el barrio de Tetuán ahí bueno Santi pues nada muchísimas gracias ha sido un placer tenerte aquí con nosotros y el placer ha sido bien un super placer pero tenemos que seguir la ruta pero tengo más historias para la próxima venga pues te volvemos a traer te subes a la ruta ya muchas gracias un abrazo besos soy Álvaro Velasco cómico y guionista dicen que cuando O'Donnell estaba a punto de salir a la guerra de Tetuán fue a despedirse de Isabel II y de su esposo Francisco de Asís a Francisco de Asís se le llamaba Paquito Natillas y los rumores de la época le atribuían muy poquito interés por las mujeres ese día Isabel se puso castiza y le dijo a Dorel si fuera hombre me iría contigo a África Francisco de Asís queriendo quedar bien contestó lo mismo te digo mi general lo mismo te digo súbete a la historia soy Esther Bendán directora de cultura del centro sefardí Israel Tetuán es una ciudad ligada completamente a España se forma con los que salen de Granada en 1492 y es una ciudad que podríamos decir sefardí es decir española formada por los judíos que fueron expulsados de España además Tetuán es la ciudad que tiene el Mediterráneo más lejos y más cerca es una ciudad blanca mediterránea que tiene además una hermosa montaña que configura toda la ciudad yo salí de Tetuán muy pequeña y recuerdo la frontera recuerdo un coche blanco recuerdo todos en el coche sintiendo que dejábamos atrás muchas cosas pero cuando llegamos a España sentimos que irse de algún modo fue volver aunque Tetuán para nosotros también era España y también era Marruecos y era un poco una historia muy vinculada a un pasado muy cercano siempre porque Tetuán tiene Andalucía tiene Granada tiene mucho de nuestra propia historia sefardí tiene palabras en jaquetía la jaquetía es la lengua que hablaban los judíos en el norte de Marruecos que es una lengua totalmente marroquí española y también judía porque tiene mucho hebreo así que en esas palabras nosotros aprendimos a querer a España aprendimos a querer a Marruecos como un todo decíamos mi rey mi reina éramos todos reyes y reinas y siempre teníamos algo agradable en la boca como dulce lo vivas así que dulce lo vivas y súbete a la historia en la historia en ruta llegamos a Estambul la sublime puerta la ciudad más grande de Turquía y una de las mayores ciudades de Europa una ciudad partida por la mitad por el estrecho del Bósforo con una parte en Europa y otra en Asia por eso siempre ha sido un puente muy apetecible entre Oriente y Occidente tiene un currículum impresionante la fundaron los griegos hace más de 2500 años y la llamaron Bizancio la conquistaron los persas los espartanos los atenienses Alejandro Magno y los romanos el emperador Constantino construyó en Bizancio la nueva Roma y como iba bastante bien de ego la llamó Constantinopolis la ciudad de Constantino Constantinopla a la muerte de Constantino el imperio se dividió en tres partes Constantinopla se quedó en el imperio romano de Oriente conocido por los amigos como Imperio Bizantino fue escenario de las discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles esta historia acabó cuando la iglesia ortodoxa de Constantinopla se separó definitivamente de la iglesia católica de Roma lo que viene siendo el cisma de Oriente y luego llegaron los turcos la conquistaron para el imperio otomano convirtieron las iglesias en mezquitas y la llamaron Estambul la caída de Constantinopla es una fecha mítica que marca el final de la Edad Media el imperio otomano siempre fue permisivo con las gentes del libro toleraban a cristianos y judíos siempre que aceptasen el gobierno musulmán y pagaran eso sí un impuesto los sefardíes que llegaron a Estambul tras la expulsión trajeron su ciencia su talento su empuje y su cultura un ejemplo la primera imprenta del imperio otomano la abrieron en 1493 dos hermanos sefardíes en Estambul los judíos de Sefarad hicieron progresar tanto el imperio otomano que el sultán Bayaceto II dijo llamar sabio a Fernando que empobrece sus territorios y enriquece los míos ¿cómo sería la cosa que en 1992 Estambul celebró por todo lo alto el quinto centenario de la llegada de los sefardíes? ¿nunca os habéis preguntado cómo sería la historia de España si los reyes católicos no hubieran expulsado a los judíos? En la historia en ruta llegamos a Salónica o Tesalónica la Jerusalén de los Balcanes la segunda ciudad más grande de Grecia la capital de Macedonia y uno de los principales destinos universitarios del país su historia milenaria está en la calle en los restos romanos en las iglesias bizantinas en la torre blanca otomana en los baños árabes no sin razón Salónica es patrimonio de la humanidad y ya van un montón Tesalónica se llamaba una hija de Filipo II de Macedonia el padre de Alejandro Magno Filipo la llamó así porque se enteró de que había sido padre el mismo día que ganó una batalla contra los tesalios en un alarde de imaginación llamó a su hija Tesalónica que es algo así como victoria de Tesalios Tesalónica estaba casada con Casandro de Macedonia uno de los generales de Alejandro Magno Casandro heredó el trono de Macedonia fundó esta ciudad y le puso el nombre de su señora San Pablo el inventor del cristianismo estuvo tres semanas en Tesalónica predicando en la sinagoga más importante de la ciudad lo que vino a contar era tan heavy que tuvo que salir por patas luego escribió las dos cartas a los tesalonicenses que aparecen en el nuevo testamento durante el imperio otomano le quitaron la T y la ciudad pasó a llamarse Salónica cuando la diáspora sefardí unos 20.000 judíos españoles se vinieron aquí y en cuanto aterrizaron la ciudad se enriqueció a lo bestia y se convirtió en uno de los grandes centros intelectuales judíos andando el tiempo la mayor parte de los tesalonicenses acabaron siendo sefardíes y el ladino fue el idioma más hablado en la ciudad hasta que llegó la segunda guerra mundial los nazis invadieron Salónica y aplicaron la solución final a más de 50.000 judíos unos años antes había llegado a España una delegación sefardí encabezada por Isaac Alchen Saporta en un discurso en el Ateneo de Madrid dijo españoles fuimos españoles somos y españoles seremos Soy Israel Doncel responsable de comunicación del Centro Sefarad Israel el mundo sefardí es un mundo apasionante solo hay que mirar a todas las ciudades en las que ha estado presente la diáspora sefardí para darse cuenta de cómo estas comunidades han conservado la cultura las tradiciones e incluso la lengua de la España de hace 500 años es un mundo muy desconocido todavía en España por lo que hay mucho trabajo por hacer pero a la vez es un mundo lleno de nostalgia de cariño de todas esas comunidades por nuestro país y de cultura súbete a la historia y nos venimos a Sofía la capital de Bulgaria la ciudad más grande del país es un destino low cost así que últimamente está de moda es una de las ciudades más antiguas de Europa en sus calles entrelazan la historia el arte la cultura y las huellas milenarias de las civilizaciones que han pasado por aquí es probable que Sofía la fundaran los Tracios un pueblo indoeuropeo de más de 5000 años de antigüedad los celtas llegaron en el siglo V antes de Cristo macedonios griegos romanos y bizantinos pararon por aquí durante cinco siglos fue otomana hasta que hubo una guerra entre rusos y turcos y se creó el reino de Bulgaria la fiesta duró poco tras la segunda guerra mundial Bulgaria quedó en la órbita de la unión soviética luego cayó el muro de Berlín y el país se convirtió en una democracia parlamentaria hoy pertenece a la unión europea cuando los sefardíes expulsados por los reyes católicos llegaron aquí Sofía pertenecía al imperio otomano así que su historia corre paralela a la de los sefardíes de Estambul y de Salónica les acogieron prosperaron e hicieron más grande la ciudad la gran diferencia es que la segunda guerra mundial no afectó a la comunidad sefardí de Sofía los nazis fracasaron cuando intentaron aplicar la solución final en Bulgaria el rey Boris III se opuso a la deportación de los judíos murió en extrañas circunstancias a los 49 años después de una reunión con Hitler hay quien dice que le enveneraron los nazis pero su muerte sigue siendo un misterio sin resolver y a sin rey el clero ortodoxo los intelectuales y las juventudes obreras encabezaron las protestas contra la deportación de los judíos escritores abogados comerciantes médicos políticos artistas estudiantes amas de casa la oposición de toda la sociedad civil búlgara fue tan radical que los nazis tuvieron que dar marcha atrás Samuel francés historiador y periodista sefardí dice que la comunidad judía de Bulgaria fue la única en todo el mundo que aumentó durante la segunda guerra mundial lo que viene a demostrar que cuando el pueblo quiere puede aunque tenga en frente al enemigo más terrorífico en la historia en ruta llegamos a Jerusalén tres veces santa ciudad sagrada para cristianos musulmanes y judíos patrimonio indiscutible de la humanidad en Jerusalén resuenan todavía los ecos legendarios de los nombres bíblicos la batalla de David contra Goliat la decisión salomónica los profetas el arca de la alianza la matanza de Herodes san juan bautista el sermón de la montaña la última cena las negaciones de Pedro pilatos lavándose las manos la destrucción del templo santa helena buscando los santos lugares los otomanos los templarios o las cruzadas entramos en la ciudad vieja de Jerusalén cruzando una de las ocho puertas de la muralla según la tradición por una de esas puertas la puerta dorada entrará el mesías a Soliman el Magnífico no le parecía buena idea así que mandó tapiarla y así sigue todavía visitamos la iglesia del Santo Sepulcro el templo más importante de la cristiandad la tradición dice que Jesús fue crucificado aquí aquí fue enterrado y aquí resucitó al tercer día y luego está el Monte de los Olivos Getsemaní la Vía Dolorosa la Iglesia del Padre Nuestro el Museo Arqueológico el Museo del Holocausto las Galerías de Arte los Zocos las Callejuelas cada centímetro de Jerusalén es historia pura y esto no da para más Juan Aranaz está estudiando códices monacales en castellano antiguo para ver si consigue poner orden y sensatez en este desconcierto sonoro y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello nostálgicos de aquel tiempo legendario en el que los judíos de Sefarad los musulmanes de Al-Andalus y los cristianos de las Españas se pusieron de acuerdo creyeron que juntos estaban mejor que separados y se inventaron enriquecieron y expandieron por el Mediterráneo la lengua castellana tenemos que despedirnos hasta que volvamos a poner la historia en ruta nos vemos en el camino ¡Súbete a la historia! ¡Gracias! Gracias.